Desde noviembre del año pasado, el sistema de integración centroamericana SICA se encuentra sin su máxima autoridad. El nicaragüense Werner Vargas Torres renunció a su cargo y los países que integran el organismo no han podido elegir a un nuevo representante. Es un problema de falta de interés de los gobernantes en la integración centroamericana y falta de diálogo para resolver este impase que ya se prolonga por bastante tiempo. Según los estatutos del SICA, a Nicaragua le corresponde la Secretaría General para el periodo 2022-2026. Sin embargo, varios de los candidatos de Nicaragua han sido rechazados. Ha generado fricciones diplomáticas, ha logrado que el sistema como tal se estanque, no generando recursos para operaciones regionales como hemos visto en los años pasados. Esto impacta negativamente en áreas claves como el comercio, la seguridad y las relaciones diplomáticas. Pero lo más perjudicial es la representación de la región ante la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El pasado 13 de junio, el estado de Nicaragua amenazó con abandonar el sistema de integración centroamericana. Dos días después, dio un paso atrás y anunció que seguirá integrando el organismo. Donaldo Hernández, Voz de América.